En esta ocasión vamos a presentar mi compañero Luis Álvarez y Claudia Patiño un video tutorial de ufotomontaje como primer paso nos vamos a menú inicio todos los programas seleccionamos Adobe Photoshop y esperamos a que la página se abra una vez que la página esté lista nos vamos a menú archivo abrir y aquí vamos a seleccionar las imágenes que en esta ocasión va a estar de fondo las colinas azules y la imagen principal la imagen principal va a ser un conejo una vez que las imágenes ya estén en el área de trabajo las pasamos a capa una vez listo nos vamos al menú filtro extraer y seleccionamos la imagen todo el contorno esto se debe de hacer cuidadosamente para hacerlo más preciso podemos agregarle zoom a la imagen y cambiar el tamaño del pincel como dije anteriormente esto se debe de hacer en todo el contorno de la imagen muy cuidadosamente obviamente por cuestiones de tiempo no va a ser muy preciso pero ustedes en sus casas pueden hacerlo mucho mejor y perfeccionándolo gracias mi amigo no no ¿Qué es eso? Nos vamos a menú relleno y la seleccionamos y ahí le vamos a dar ok y después de ahí solo arrastramos la imagen. ¿Qué es eso? Pero ustedes en sus casas lo pueden perfeccionar. En esta ocasión vamos a poner la imagen deseada y la vamos a acomodar como sea necesario. Para esto nos vamos al menú, edición, transformación libre y la hacemos al gusto. Una vez listo, lo guardamos en archivo, guardar como, el sitio donde se quiera guardar, cambiamos el nombre. Y le cambiamos el formato, como la queremos en imagen la vamos a guardar en JPG, le damos guardar. ¿Ok? Minimizamos el programa. Y vemos si la imagen quedó lista. Y es así como queda la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!